Mi nombre es Anabel Rodríguez y mi esposo es Carlos Rodríguez y el año pasado tuvo un accidente. Un buen amigo, tuvo una muy buena experiencia con Honey Martinez Ward y fue quien lo recomendó a venir a esta firma. Desde que llamó, el servicio fue excelente. Consiguió oficinas médicas cerca de él. Aparte de lo que le consiguieron, ellos siempre eran muy atentos. Una persona que haya tenido una situación parecida a la de mi esposo, les aconsejo que no tengan miedo en conseguir ayuda con unos abogados como la oficina de Honey Martinez Ward.